Cuasar TV, las noticias de Michoacán Una patrulla incendiada, un local comercial quemado y una serie de destrozos a la presidencia municipal de Tangancícuaro fueron ocasionados por una enardecida turba que responsabiliza a las autoridades municipales de la muerte de un joven que falleció cuando se encontraba detenido en Barandilla. Los hechos se registraron la noche de lunes cuando familiares y algunos vecinos del joven de 24 años de edad que según las autoridades se suicidó cuando estaba tras las rejas luego de ser detenido por elementos de la Fuerza Ciudadana cuando escandalizaba en la vía pública. Luego de sepultar al joven que murió ahorcado, la enardecida turba llegó hasta la presidencia municipal y comenzó a lanzar piedras y palos para posteriormente incendiar la patrulla de Fuerza Ciudadana y la fachada de la presidencia, lo que originó que cinco agentes de la policía estatal resultaran lesionados y cinco personas, la mayoría de ellos menores de edad, fueran detenidos. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Este martes el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, dijo que los hechos violentos registrados en Tangancícuaro fueron provocados por un grupo de agitadores que aprovecharon el dolor de los familiares del joven que presuntamente se suicidó en Barandilla en busca de desestabilizar al municipio. En Tangancícuaro lo que hubo es aparentemente un suicidio y algunos pobladores que estaban vinculados con la persona que murió formaron alberstar a un montón de gente para que hicieran destrozos y entonces cuando empieza la quema de los vehículos y todo. El mandatario estatal recalcó que ya se tienen bien identificados a los agitadores, quienes destacó han participado incluso en otros casos de violencia, por lo que se realizarán las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y quien tenga la culpa tendrá que pagar. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, descartó la necesidad de solicitar el apoyo de más fuerzas federales en la entidad, a pesar de los hechos violentos que se han registrado durante las últimas semanas en Michoacán. No creo que hagan falta más elementos federales en este momento, no sé si en el transcurso de más días pudiéramos pensar que requerimos más estado de fuerza, creo que no hace falta. Lo que necesitamos es seguir actuando como lo hemos estado haciendo, tanto con medidas tácticas que son a corto plazo, como con una estrategia por el tiempo que me queda en el gobierno. Al ser cuestionado sobre los panfletos que han sido distribuidos en municipios de la Tierra Caliente para alertar sobre presunta presencia de grupos del crimen organizado, el mandatario Estadal descartó su autenticidad y dijo que solo se trata de estrategias de personas que buscan generar psicosis entre la población. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La Procuraduría de Justicia de Michoacán ejercitó acción penal contra cuatro presuntos delincuentes relacionados con enfrentamientos armados ocurridos en el municipio de Parácuaro el pasado fin de semana y que dejó como saldo una persona muerta y tres lesionados, informó José Martín Godoy Castro, procurador de justicia en la entidad. Confirmó que se consignó ante un juez a Juan Carlos E., Luis Martín G., Omar R. y Alexis P. por su presunta responsabilidad en el delito de asociación delictuosa y se dará vista a la Procuraduría General de la República, toda vez que durante las diligencias ministeriales les fueron asegurados un total de 111 cartuchos útiles calibres 7.62 y dos cargadores. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Con una pierna amputada y a punto de perder un brazo, Rafael Bucio, víctima de los atentados del 15 de septiembre del 2008, enfrenta el olvido e indiferencia de las autoridades. A pesar de su gravedad en heridas perpetuas, hace cuatro años le fue retirado el apoyo médico. Tengo que estar comprando medicamento para dolor, para curaciones, porque todos los días tengo que estarme haciendo dos curaciones y pues sí, como cuatro mil por mes es lo que gasto. Y de las cirugías, pues he pagado más de 40 mil pesos cada cirugía, que ya llevo casi diez cirugías pagadas. A casi siete años de vivir este drama, que le quitó la vida a su esposa y dejó heridas a él y a sus dos hijos, Rafael y su familia enfrentan un futuro incierto, ya que la pensión de ocho mil pesos que recibe mensualmente es temporal y él prácticamente ha quedado incapacitado para caminar, por lo que pide a las autoridades analicen la posibilidad de otorgarle una pensión vitalicia. Varios de los afectados por los atentados del 15 de septiembre que han sufrido mutilaciones de sus extremidades, pidieron al gobierno de Salvador Jara analice su situación y les deje asegurado un apoyo vitalicio, ya que solo son recordados cada aniversario del hecho. El interés del gobierno del estado, por supuesto, es apoyarlas en todo, son hechos muy, muy lamentables y estamos buscando la manera de que tengan un apoyo de manera permanente. Este martes, decenas de afectados por los atentados del 15 de septiembre llegaron hasta las instalaciones de la Subsecretaría de Administración Estatal para solicitar el pago anual del fideicomiso creado por Banamex y Rafael Márquez, que consiste en un apoyo de siete mil pesos anuales para gastos de uniformes y útiles escolares. Con un total de 582 casos de chikungunya y 636 de dengue clásico y 8 hemorrágico, Michoacán cerró la semana epidemiológica número 32, informó Fabio Silagua Silva, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud en la entidad. Quiero decirles que ya en el acumulado llevamos 582 casos de chikungunya y llevamos 636 casos de dengue. Como ven, y si han fijado, la lluvia ha sido ya más intermitente, sobre todo en las zonas de la costa y tierra caliente. En rueda de prensa se informó que el 30% de los casos que se han registrado en la entidad han sido en tierra caliente, por lo que es en esta zona donde se han intensificado las acciones de descacharización y fumigación. Para Coasar TV, César Hernández. Con la participación de 450 alumnos de todo el país, este martes inició la segunda Olimpiada Nacional Conalep, con sede en Michoacán. Tenemos que saber para qué cosas uno es bueno, tanto en el deporte como en la vida profesional y en la vida, y esto es lo que el gran Colegio Nacional de Profesionistas de Conalep permite. Esta ajusta se llevará a cabo en el Complejo Bicentenario en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc de la capital michoacana del 25 al 27 de agosto. Para Coasar TV, César Hernández. Coasar TV, las noticias de Michoacán.